Oiga compa Tacho, ¿por qué no se ve en tu corrido perrón oiga? ¿Como cuál? Como esos que usted compone, como ese de los cabreras Sale, vale, vámonos recio A una raza de mis barrios tengo pues este corrido Que viven allá en Durango, cabrera sus apellidos Chaparritos no muy altos pero de buena madera Así se dan estos hombres que son de a dos en la sierra De Durango a su ranchito un seguido nos ven pasar En sus buenas camionetas su gente van a ayudar Año por año celebran el día primero de enero Siempre escuchando corridos festejan el año nuevo Desde mis chicos se dieron por su puesto a respetar Así los criaron sus padres en su ranchito natal No presumen de valientes ni tampoco son dejados Pero por doquiera que andan siempre andan muy bien armados Siempre trabajando duro en su vida personal Trabajan de día y de noche para poder superar Ranchito de Vaso Gil Ya me cerca te diviso Ya se me está haciendo tarde No te tengo un compromiso